Y presentar el contenido que vamos a exponer. Entonces, cualquier duda, jóvenes, por favor, sin ninguna pena, planteen sus preguntas. Gracias. Bienvenidos, el día de hoy vamos a explicar el tema, métodos para establecer la relación causal de los fenómenos. Bueno, fíjense que hay cuatro métodos y la combinación de dos de ellos. Entonces, cuatro métodos para establecer la relación causal de los fenómenos que fueron planteados por John Starr Mill a principios del siglo XIX. Y fíjense que acá, pues, se hace énfasis y se aplica el criterio que todo fenómeno tiene una causa. Y básicamente consiste en aplicar el principio de causalidad o la ley de causalidad. Vamos a repasar un poquito esto del principio de causalidad. En aquella época, pues, era algo novedoso explicar los fenómenos a través de un método, a través de una inferencia, y principalmente a través de inferencias inductivas. Entonces, decía que estos métodos, bueno, hay cinco cánones, porque también hay un método donde se combinan dos, hay una, digamos, un quinto método donde se combinan dos. Por lo tanto, hay cinco cánones, cánones le llaman a estas reglas, le llama a Starr Mill a estas reglas que él expuso y que formuló para aplicar estos métodos. Bueno, se basa, dice, en el principio de causalidad, que rige tanto en la naturaleza como en la sociedad. Veamos qué es la, qué es la, vamos a repasar, vamos a abrir un poquito, está muy, lo que es la ley de causalidad, o la relación de causalidad. Es la relación que existe, dice, entre la causa de un fenómeno y el efecto, o de fenómenos y el efecto. A causa de un fenómeno y el efecto. Entonces, fíjense que hay fenómenos que son causa y hay fenómenos que son efecto. Voy a separar un poquito esto. Hay fenómenos que son efecto. Ahora, ¿qué es la causa y cuál es el efecto? Pongámosle atención. Esto, esto posiblemente ustedes ya lo saben. Simplemente lo estamos reafirmando. Se llama causa, dice, al fenómeno o conjunto de fenómenos que preceden a otro en el tiempo. Y le dan origen. Esta es la causa. Es un fenómeno o conjunto de fenómenos que aparecen antes que otro en el tiempo. Y originan a ese otro. Le dan origen a ese otro. Esa es la causa. ¿Y cuál es el efecto? Ese es el fenómeno que sucede a otro u otros. Que sucede, se dan después, se da después que otros. Cronológicamente. Y es originado por este otro o por estos otros. Ese es el efecto. Ahora, fíjense que en esta ley de causalidad. O esta relación de causalidad. Fíjense que debemos de tomar en cuenta. Las características de esa relación. Es universal o general. Es necesaria. Determinada. Y unívoca. Bueno, veamos qué significa eso. Es universal o general. Porque se aplica a todos los fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. Es necesaria. Porque. Fíjense bien. Es necesaria. Porque cuando se dan las causas. Cuando se da la causa. Y las condiciones necesarias para su manifestación. Cuando se dan las causas. Se produce inevitablemente el efecto. Cuando se dan las causas. Se produce inevitablemente el efecto. Ahí es donde hay un efecto. Necesariamente se da una causa. Y es determinada y unívoca. Fíjense. Porque. Una causa. Produce un efecto completamente determinado. Causas iguales. En idénticas condiciones. Producen. Los mismos efectos. A determinadas causas. Determinados efectos. Y ahí donde hay un efecto. Necesariamente se da la causa. Y yo agregaría otra cosa más. Ahí donde no está la causa. Tampoco aparece el fenómeno. Es ustedes. Si no está la causa. No está el fenómeno también. Entonces. Esto hay que tomarlo en cuenta. Para la aplicación. De la relación de causalidad. Y para entender. Estos métodos. De relación causal. De los fenómenos. De los fenómenos. Siempre compañeros. Por favor. Cualquier duda. Sin ninguna pena. Pregunte. Y cuando yo les pregunte. Sin ninguna pena. Conteste. Bueno. Veamos. Pues compañeros. Licenciado. A ver señorita. Solo. Hay una compañera. Que está intentando ingresar. Gracias. Pero siempre. Cualquier pregunta. Por favor. Jóvenes. Comúnenla. Sin ninguna pena. Les voy a insistir mucho en eso. Porque. Porque. Preguntan muy poco. Y cuando pregunto. Los mismos contestan. Entonces hay que. Hay que participar. Está bien. Muy bien. Veamos. Jóvenes. Miremos ahora. El primer método. Que se llama. Método. De las. Concordancias. O. Coincidencias. Bueno. Como lo dije. Este señor. John Stuart Mill. Para cada método. Plantea. A una regla. Canon. Me llama él también. Canon. Dice. El primer. El primer. De John Stuart Mill. Dice. Ya con eso. Ya nos dice. Cómo resolver el problema. Vean ustedes. Y ya. Ya nos. Ya nos lo puso. Ya nos lo puso. Fácil. Dice. Piénseme. Si en dos o más casos. En los cuales. Se produce. El fenómeno. Que se investiga. Se tiene. Solamente. Una condición. En común. Entonces. Esa condición. En que concuerda. Fíjense. Esa condición. En que concuerdan. Todos los casos. Examinados. Constituye. Una causa. Del proceso. En cuestión. Miren. Primero. Tiene que haber. Dos. Mínimo. Dos casos. O más. Y en eso. Y en eso. Esa es otra cosa. Y en esos dos casos. Se produce. El fenómeno. Que se investiga. Pero hay otra cosa. Ahí nos está explicando todo. Ahora dice. Se tiene. Solamente. Una. Condición. En común. O sea. Se tiene. Solo una. Posible. Causa. En común. Entonces. Esa condición. O grupos. De condiciones. En que concuerdan. Todos los casos. Examinados. Constituye. Una causa. Del proceso. En cuestión. A ver. Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Resolvió. El problema. John Stuart Mill. Aquí. Vamos a poner un ejemplo. Con este diagrama. Miren pues. Aquí. Aquí hay. Como le dije. Tiene que haber. Al menos. Dos casos. Aquí hay dos casos. Uno y dos. En el primer caso. Se dan las siguientes. Condiciones. O posibles causas. Que son las posibles causas. ABCD. El efecto es. A. A minúsculo. Nosotros. Lo que queremos saber. Cuál es la causa de A. Aquí. Bueno. A minúsculo. A minúsculo. Cuál es la causa de A. A minúscula. Aquí. Como ven. Y como dice. Storm. El efecto. El efecto. Aparece. En los dos casos. En los dos casos. Tenemos el efecto. A minúscula. Ahora. Las causas. Y son. Diferentes. En los dos casos. En el. En el primer. El caso. Está como posibles. Causa. ABCD. Y en el dos. Está AJKM. Aquí. Hasta por el orden. De los. De la letra. Ya. Ya. No se nos pone más fácil. Ahora. ¿Cuál es la causa de A? Fíjese bien. Para. Aquí vamos a aplicar el método de las concordancias. O de las coincidencias. Ahora. Dice. En los dos. En los. En estos dos casos. Se produce el fenómeno. Que se investiga. Miren. En los dos. Aparece. A minúsculo. Está el efecto. Nosotros lo que queremos saber. Es cuál es la causa de A. Repito. En los dos casos. Aparece. A minúsculo. En los dos casos. Se da el mismo efecto. Queremos saber. Qué está. Qué está. Provocando. A minúsculo. Podemos hacer lo siguiente. Miren. Y acordémonos. De las características. De. La relación. De causalidad. Fíjense. Puede ser de. Porque. Antecede A. A. Lo que no sabemos. Es si D. Está dando lugar a A. Pero. Está D. Y luego. Aparece. A minúscula. Se da D. D mayúscula. Aparece. A minúscula. Igual C. Igual A. Igual. Cualquiera de estos. Puede estar dando. Lugar. A. A menos. Cualquiera. Pero veamos. El C. Necesitamos dos casos. Ahora veamos. El siguiente caso. Fíjense bien. Aquí aparece D. Y está. Aquí. Ya no está D. y aparece A. Entonces. Aquí no se da lo que decíamos anteriormente. Cada efecto también es consecuencia de determinada causa. La causa. Si está aquí A. Y también está aquí A. Entonces D. Si D fuera la causa de A. Tendría que estar D mayúscula aquí. Pero no está. Entonces D. D no es. La causa de A. Es el mismo. Puedes agarrar tu micrófono. Perdón licenciado. Ah bueno. ¿Ves? Entonces. El mismo razonamiento. Lo podemos hacer para M. En el segundo caso. M. Aparece. Y luego. También A. M. Puede estar dando. No lo habrá. Pero aquí en el primero también está. Pero aquí en el primero no está M. Si M fuera la causa de A. Aquí también tendría que estar M. ¿Verdad? ¿Cuáles son las características de esa relación. De causalidad. Tendría que estar M acá. Porque hay un determinado efecto. Que tiene determinada causa. Entonces. Entonces. M no es la causa de A minúscula. Entonces. ¿Cuál es la causa de A minúscula? Pues aquí no lo dice John Stuart Mill. Tiene solamente una condición en común. Es la A. Exactamente. Entonces. Esa condición. ¿En qué concuerdan los casos examinados? Constituye una causa. Miren. ¿En qué concuerdan los casos? Pues en A mayúscula. A mayúscula. Está en el caso 1. Y aparece A minúscula. A mayúscula. Aparece primero en el caso 2. Y también aparece A minúscula. Entonces. La causa de A minúscula. Es. A mayúscula. Como ven. Precisamente en A mayúscula. Concuerdan los dos casos. Por eso se le llama el método de las concordancias. Bueno. Aquí hay un ejemplo de. De. Del método de las concordancias. Donde ya no usamos letras. Sino. Usamos. Pues uno fenómeno. Aquí es. Es un fenómeno que. Es un fenómeno que se dio en Guatemala. En estos. En estos periodos. Sí es cierto que se dio esto. Ahora ya no se ha dado. Ya no. Ya no sucedió. Pero sí se dio. Sí se sucedió en un tiempo. Un fenómeno parecido. Se da. En este. En este tiempo. En otros países. Por el efecto de la. De la pandemia. El efecto. El efecto de. De falta de empleo. La pobreza de la gente. Que se quedó también. Que se queda. Se ha quedado sin dinero. Por ejemplo. Ayer salió una. Noticia. En. En la prensa. En Argentina. En algunos. Lugares de Argentina. La gente. Para conseguir. Para conseguir alimentos. Recurre. Al. Trueque. Hay lugares. Donde dan alimentos. Y reciben. Reciben ropa. Reciben cosas. Cualquier homenaje de casa. A cambio de alimentos. Si la gente está haciendo ese tipo. Detró. De esa falta. De dinero. En efectivo. ¿Viste? Bueno. Vean. Bueno. Eso es un comentario. Ahora. Veamos acá. El ejemplo. Un caso hipotético. Puede ser el siguiente. En Guatemala. Se ha presentado. Y liquidez. En el sistema. Bancario. En el periodo. Yo voy a poner. En el periodo. Del 2000. Al 2001. Y estaban estas posibles causas. Una legislación desactualizada. Una legislación bancaria desactualizada. Préstamos vinculados. Falta de créditos externos. Poco apoyo del gobierno. Ahora. También. De 1985. A 1989. También. En esa época. Se dio. Y liquidez bancaria. Y a falta. De líquido. En los bancos. Y a ser. Estaban presentes. Las siguientes circunstancias. Fuga de inversiones. Obtención de préstamos. A muy corto plazo. Cartera amorosa. Muy alta. En los bancos. Los préstamos vinculados. La que se relaciona. Son los préstamos vinculados. En las dos. Muy bien. Como ya. Así es. Ahora. Razonando un poquito más. Más despacio. Que la señorita. Pues. Aquí queremos saber. La causa. De la iliquidez. Bancaria. Esto queremos saber. ¿Por qué? En los dos. Se dio. La iliquidez bancaria. Si se da en los dos. El fenómeno. Que se investiga. Aplicamos. El método. De las concordancias. Y. El método. De las concordancias. Y también. Aplicamos. El método. De las concordancias. De las concordancias. De las concordancias. Las condiciones. Son diferentes. Son muy diferentes. En los dos periodos. Pero. 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 Como dijo la señorita. Hay. Algo. En la que concuerda. Y es esto. Bien. En estos concuerda. Y por lo tanto. Esta es. La causa. De la iliquidez. Bancaria. Bueno. Entonces. Esta es una forma. De establecer. Relación. De causa. Y efecto. Entre los fenómenos. A través. Del método. Llamado. De las concordancias. O de las. O incidencias. Cualquier pregunta. Pueden hacerla. Ahora veamos. El siguiente método. Pongan mi atención. Miren pues jóvenes. Miren. El siguiente método. Es el método. De las diferencias. Voy a. Aprender un poquito más. La. La distancia. Acá. Está muy pegado. Miren pues jóvenes. Se llama método. De las diferencias. Igual que el anterior. Voy a. Voy a. Leer lo que nos dice. Que. 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 Es que John Stuart Mill. Nos. Nos. Resuelve el problema. En 1873. 13. Fue. Mediado del siglo. 19. Que. Él. Les puso estos. Estos. Cánones. Es decir. Si en un caso. En el que se presenta. El fenómeno. Que se investiga. Y en el otro caso. En el que no se presenta. Pues fíjense bien. Aquí. Aquí están. Aquí. Está el ejemplo. De dos. De dos casos. Fíjense bien. Hay dos casos. Caso uno. Y el caso dos. Ahora. Nosotros. Aquí. El. El efecto. En el primer caso. Es. V. Y en el segundo caso. Es. W. Nosotros. Queremos saber. Cuál. Es la causa. De V. Y si ustedes ven. V. Se presenta. Solo en un caso. Y en el otro. No. Sin un caso. En el que se presenta. El fenómeno. Que se investiga. Y en el. Y en otro caso. En el que no se presenta. Pero tienen. En común. Todas las circunstancias. Tienen en común. Todas las circunstancias. Excepto. Una. Aquí. Aquí es al revés. Allá. Tenían en común. Solo una. Aquí es al contrario. Aquí. Se diferencian. Solo. En. Una. Por eso se llama. El método. De las diferencias. Es. Tienen en común. Todas las circunstancias. De mil. Todas. Excepto. Una. Y esta se presenta. Solo en el primero. Cero. Entonces. La circunstancia. Única. En la que estos dos. Ejemplos. Difieren. Es la causa. O parte de la causa. Del fenómeno. Ya nos resolvió el problema. Y yo me estoy al mil. Y en ese. Un tanto problema. Pero. Hagámoslo más despacio. Y cuál. Cuál es la forma. Como nosotros razonamos. Fíjense bien. Voy a. Voy a quitar. Un poquito. Pegar esto. ¿No? Vean pues. Bien jóvenes. Hay dos casos. Necesitamos dos casos. Como mínimo. En primer caso. Están las. Circunstancias. O condiciones. O posibles causas. ABCD. EFG. El fenómeno resultante. Es. V. Minúscula. O V. Pequeña. Minúscula. Minúscula. Queremos saber. Cuál es la causa. Desde pequeña. De V. Cuál es la causa. Desde pequeña. Ahora. Hay otro caso. Las condiciones. Presentes. Son. BCD. EFG. El resultado. Es. W. Minúscula. Entonces vean. Comenzamos con esta letra. Letra G. Fíjense bien. Fíjense. Fíjense el razonamiento. Compañero. G. Puede ser la causa de V. Porque primero se da G. Y después aparece V. Minúscula. Puede ser la causa. Pero veamos el otro caso. Está nuevamente G. Está nuevamente G. Pero ya no aparece V. Entonces G no puede ser la causa de V. Porque si G fuera la causa de V. Tendría que estar V acá. Pero no está. Por lo tanto G. No es la causa de V. Y eso se aplica para F. Para la E. Para la D. Para la C. Y para la B. B mayúscula. B. B grande. B labial. En cambio. ¿Qué pasa con A? Véanla. ¿Cómo razonamos con A? A aparece en el primer caso. Y da como resultado V. En el segundo caso. Ya no se da A. Y tampoco se da el efecto B. ¿Viste? Entonces. La. La causa de B minúscula. Es. A. Mayúscula. Como dice. Como dice. John Stuart Mill. La circunstancia única. En la que los dos ejemplos difieren. Y la única. Y la circunstancia única. En la que difieren ambos. Es a mayúscula. Esa es la causa. La circunstancia única. Vamos compañeros. Ahora un ejemplo. Un ejemplo ya. En la práctica. Como. Como pudiera aplicarse. Técnicas. Piense bien. Dice Joshua. Estudiante de primer ingreso. A la universidad. Llevó el curso de economía. En el primer semestre. Y métodos y técnicas. De investigación social. En el segundo. Con el mismo profesor. Perdió primero. Y ganó el segundo. Los dos cursos. Los llevó. Con el mismo teacher. Pero. Perdió. Economía. Y ganó métodos. Entonces. Y fue el mismo profesor. Ustedes. Estudiante. Quiere hallar la causa. Porque perdió. El curso de economía. Y analiza. Las circunstancias. Presentes. En los dos cursos. Bien. Condiciones en el curso de economía. Estudió una hora diario. Se conectó todos los días. A clase en línea. Hacía consultas. Consultas con poca frecuencia. Al profesor. Pidió copia. De los ejercicios resueltos. Para hacer zona. Fíjense. Pesos. Ahora. En el curso de métodos. ¿Qué condiciones había? Estudió una hora también. Se conectó todos los días. En. A la clase. En línea. Hacía consultas. Con poca frecuencia. Profesor. Casi lo mismo eso. En los dos cursos. ¿Por qué perdió economía joven? Según. Según estas circunstancias. Copia de los ejercicios. Exactamente. Muy bien. La D. Es por esto. Miren. Porque aquí. Aparece esto. Y el. El. El resultado fue que perdió el curso. Aquí están las mismas circunstancias. Pero aquí. Aquí ya no pidió copia. Entonces. Aquí ya no. Ya no aparece esto. Ya. Y aquí sí lo ganó. Por lo tanto. Entonces. Es la D. Lo que. Lo que originó. Que perdiera el curso de economía. Entonces. Por supuesto. Solo un ejemplo. Va a comer. Pero de repente. Puede suceder. Bueno. Esto. Aquí. Aquí está D. No tiene que estar ahí. Bueno. Ahora. Fíjense que. John Cannon. También. John Cannon. John Stuart Mill. John Cannon. Ese. Cannon es la zona reala que lo pone John Stuart Mill. Ahora. John Cannon era. Era el protagonista de una serie de televisión. Se llamaba el gran chaparral. De hace mucho tiempo. Bueno. Muy jóvenes. Veamos. El método combinado. De las concordancias. Y de las diferencias. Ahora. Aquí nos. Nos pone ya. Cannon. De vos. Necio. Ya nos pone. John Stuart Mill. El Cannon. Para. Para resolverlo. Bueno. Pero. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo más. Más despacio. Miren pues. Vamos a ver. Aquí está. Ok. Miren pues. Fíjense que para aplicar el método de las concordancias. Y de las diferencias juntos. Se tienen que presentar tres casos. Tenemos que utilizar al menos tres casos. Fíjense que es esta. Esto cuando se. Cuando se soluciona esto. En una forma combinada. Pues es en aquellas ocasiones. Dice. En las que se considera necesario. Confirmar por los dos métodos. La causa de un fenómeno. O en las que no es posible directamente. Aplicar la inferencia por concordancia. Y tampoco la inferencia por diferencia. La combinación de ambos métodos conlleva un grado de certidumbre mucho mayor que cuando se realiza una inferencia separada de uno o de otro tipo. O sea, estamos más seguros todavía de la causa cuando se aplican estos dos métodos en forma combinada. Entonces, aquí tenemos tres casos. Las condiciones presentes. Mire pues. En el primer caso está ABC. En el segundo caso está ADE. Y en el caso 3DE. Solo en el primero y segundo caso. Está presente A minúscula. Y precisamente el fenómeno que queremos investigar es A minúscula. O sea, queremos saber cuál es la causa de A minúscula. Entonces. Podemos aplicar primero las diferencias o primero las de las concordancias. Pero vamos. Apliquemos primero el método. De las concordancias. Si aplicamos el método de las concordancias. Primero compañeros. Yo les pregunto a ustedes. ¿Qué casos comparamos para aplicar el método de las concordancias? ¿Qué casos comparamos para aplicar el método de las concordancias? ¿Qué casos comparamos para aplicar el método de las concordancias? Piénsenlo bien. Vean bien. Y me dicen. Y me dicen. Y me responden. Véanos despacio. ¿Qué casos comparamos para aplicar el método de las concordancias? ¿El caso 1 y 2? ¿Qué más da? ¿El caso 1 y 2? Así es. Ahora le vuelvo. Le pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué compara el 1 y el 2? porque existe una causa en común una circunstancia en común sí y también en los dos aparece el efecto por esa razón son casos fíjense que las condiciones son son diferentes pero tienen una una circunstancia en común por eso se aplica el método de las de las concordancias son diferentes pero tienen una una causa en común y en los dos se da el mismo efecto por eso se se aplica el método de las concordancias ahora les hago la siguiente pregunta vamos a aplicar también en estos tres casos el método de las diferencias ¿qué casos comparamos compañeros? uno y tres dos y tres yo les pregunto ¿por qué el dos y el tres? ajá sí el razonamiento es un poco directo pero la razón por la que se aplica el método de las diferencias es uno en primer lugar porque son casos muy parecidos son el dos y el tres miren las circunstancias son muy porque en sólo una se diferencia ajá exactamente y la otra es que en un caso se da el fenómeno y en el otro no de manera que en el uno y el dos no podemos aplicar el método de las diferencias que tiene que dar en uno sí y en otro no y no podemos aplicar el uno y el tres porque las las condiciones son totalmente distintas no es posible aplicar aplicar el método de las diferencias tienen que ser casos donde las circunstancias son muy parecidas pero siempre se da una diferencia por esa razón se aplica el método de las diferencias entonces en este caso el en el uno y el dos concuerdan con A mayúscula y en los dos el resultado es A minúscula por lo tanto la causa es A mayúscula y en el dos y el tres en el dos se da A mayúscula y luego por ese A minúscula desaparece A mayúscula y también desaparece A minúscula por lo tanto la causa de A minúscula es A mayúscula muy bien un mayor ahora aquí un ejemplo un ejemplo bien sencillo miren pues miren este caso pongamos la atención miren pues si Luis almuerza el lunes carne asada chirmol frijoles volteados arroz y salsa picante pero después del almuerzo le da dolor de estómago este bueno como el día lunes le dio dolor de estómago además de eso ya no quería que le volviera el estómago por otro lado también quería saber qué fue lo que le dio dolor de estómago pero no puede saber nosotros le vamos a ayudar el día el día martes cambia todo el menú el almuerzo pollo rostizado ensalada de verduras papas fritas y salsa picante y le vuelve a doler el estómago entonces el miércoles come lo mismo que el martes pollo rostizado ensalada de verduras papas fritas y no duele el estómago cuál es la causa del dolor de estómago compañeros la salsa picante salsa picante salsa picante bueno ustedes lo resolvieron pero si aplicamos el método de las concordancias qué días qué días comparamos lunes y martes lunes y martes así es ahora si aplicamos el método de las diferencias qué días comparamos martes y miércoles martes y miércoles muy bien así es también que está tan sencilla la cosa bueno entonces ya 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 podemos aplicar el método de las concordancias y diferencias entonces vamos a a resolver el ejercicio que les planteo en el en el libro abramos la página ciento ochenta y uno y dice lo siguiente en tres municipios del departamento de Zacatepec el semáforo del covid diecinueve revela la siguiente información en un determinado periodo pastores color naranja magdalena mil pasantas y jugotenango en rojo las condiciones prevalecientes en los tres municipios están en la siguiente tabla ahora miren jóvenes por favor por favor miren fíjense que hay un un error aquí dice que pastores color naranja magdalena mil pasantas y jugotenango en color rojo y ahí en el libro creo que hay dos naranjas y un rojo estos dos son rojos miren por favor si no si no 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 sale el ejercicio ¿estamos? estamos por favor compañero arreglen ahí eso para poder resolver esta las condiciones prevalecientes en los tres municipios son las que aparecen en las siguientes tabla pastores naranja las condiciones son visita frecuentes extranjeros un 5% de la población no usa mascarillas tapabocas ventas y alimentos en la calle en magdalena mil pasantas aquí es rojo no se aplican los protocolos establecidos en el tratorte público mercado mercado con mayor ocupación que el agro permitido se realizan eventos deportivos y festivos numerosos las tiendas de barrio cierran a las 21 horas o tenango ventas de alimentos en la calle se realizan eventos deportivos y festivos numerosos un 5% de la población no usa mascarilla tapabocas visita frecuente de extranjeros entonces dice encuentre la causa principal por la que los dos municipios se encuentran en color rojo aplique para ello el método de las concordancias entonces hagamos el primero de las concordancias y después el de las diferencias entonces los dejo ahí no solo yo estoy aquí con ustedes pero traten de resolverlo ahí consúlquense y lo resuelven y va llenando de una vez este ejercicio ahí tienen tómense su tiempo ya no es mucho cualquier duda estoy aquí aquí enfrente aunque no me miento no es mucho no es mucho así si no es mucho Gracias. 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 ¿Cómo vamos, compañeros? ¿Ya terminaron todos? Yalix. Yalix. Muy bien, entonces vamos a... a nuestro... Dice... En la primera pregunta, bueno... La causa por la que dos municipios se encuentran en color rojo. Indique qué municipios compara. ¿Cuáles compararon, compañeros? Pastores y Jocotenango. Pastores y Jocotenango. ¿Maldalena, Milpas, Altas y Jocotenango? Milpas, Altas y Jocotenango. Como mis de rojo son... ¿Maldalena, Milpas, Altas y Jocotenango? Miren, pues la pregunta es el método de las concordancias. Bueno, suponiendo que hayan comparado Magdalena, Milpas, Altas y Jocotenango. ¿Cuál causa encontraron ahí, compañeros? ¿En común? ¿En qué se realizan eventos? ¿Se realizan eventos? ¿Festivos numerosos? Festivos y numerosos. Muy bien, bien, miren. Insisto, compañeros. En primer lugar, es Magdalena, Milpas, Altas y Jocotenango porque en los dos se da el efecto. Una. La otra es que las condiciones son diferentes, pero hay una en la que concuerdan. Es esta. No, es esta. Se realizan eventos deportivos y festivos. Siempre que se da la causa, aparece el efecto. Toda causa tiene determinado efecto. Determinado efecto. Y todo efecto tiene determinada causa. Entonces, este es la causa. Aplicando el método de las concordancias. Ahora, la otra pregunta. La otra pregunta. Para aplicar el método de las diferencias, ¿qué municipios compararon? Pastores y Jocotenango. Pastores y Jocotenango. La respuesta es Pastores y Jocotenango. En primer lugar, porque en uno Jocotenango se da el fenómeno. Y en el otro no. Segunda razón. Las condiciones son muy similares en él. Pero hay algo en la que se diferencia. ¿Y en qué se diferencia, jóvenes? ¿En qué se realizan eventos deportivos y festivos numerosos? Esto, ¿eh? O sea, se confirma que esta es la causa. Muy bien, compañeros. Así es. Así es la respuesta y la solución. Entonces, nos vamos a quedar acá. Les voy a crear ahí en Moodle un espacio para que puedan subir este ejercicio. Ya resuelto. Y procuren estudiar el método, los residuos, el método de las variaciones con comitantes y la metodología jurídica para el próximo día. Lea, no antes de que yo se los dé. Así me comprenden mejor. Jóvenes, yo me despido de ustedes por esta tarde. Si tienen alguna pregunta, alguna intervención, pueden hacerla. Si no, pues nos vemos el próximo día de clases. Se me cuidan mucho.